Bienvenidos a República Web, estás escuchando el bonus del episodio 147 que hemos hecho con nuestro amigo Manz. Hemos decidido que, como ya se nos hacía un poquito largo el episodio 147 y tenía tantas cosas que contar Manz, vamos a hacer un bonus para hablar de sus chuletas, de sus chipsheets, de esos recursos tan interesantes que nos permiten tener una referencia para cuando estás aprendiendo y cuando ya tienes tu labor profesional y necesitas un recurso ahí siempre a mano. Y el caso es que Manz tiene unos, son célebres esas chuletillas que permiten que, sobre todo a la gente que está empezando, yo sé que Andros es un gran usuario de esas chuletas y que le ayuda muchísimo en IDCrea para sus alumnos, ¿no Andros? Siempre que empiezo un curso las suelo pasar en los PDFs, también suelo imprimirlas y vamos, es la referencia perfecta para que cualquiera persona que esté introduciendo en este mundillo tenga un resumen rápido y bien explicado. Oye Manz, ¿cómo empezaste tú a hacer las chipsheets? ¿Cuál fue tu motivación? Sí, pues la idea era esa, que al impartir las clases pues me daba cuenta que bueno, siempre se perdía mucho tiempo en lo que mirabas un poquito por internet, vamos a buscar documentación, había gente que iba a sitios oficiales, otros que no, buscabas a lo mejor en sitios donde había más errores y tal. Entonces la idea mía era, bueno, y si tienes un recurso físico que sea rápido de ver, donde tú tienes todo organizado por categorías, sobre todo creo que una de las primeras fue la de CSS, precisamente porque CSS tiene un montón de propiedades, la gente se liaba mucho, no sabía cuáles eran oficiales, cuáles no, detalles relacionados con todo esto. Entonces, y bueno, pues voy a empezar a hacer unas chuletas, empecé con la de CSS y poquito a poco pues he ido ampliando todo el catálogo. De hecho, creo que la siguiente va a ser de webcombo. Vaya, hombre, es el protagonista, uno de los protagonistas del episodio. Ahora mismo tienes CSS, ¿cuántas tienes? Sí, bueno, empecé con una quizá al principio, ¿no? Y después ya la hice un poquito más específica porque la primera era una con las cosillas básicas y demás y la última que es la de CSS, la versión que creo que hice en 2017, son tres páginas, por delante y por detrás, ¿vale? De propiedades de CSS. O sea, que está prácticamente todo lo que existe en CSS. Pero tienes HTML, tienes de CSS, dos versiones además. Sí, de HTML tengo una nueva también porque empecé con una al principio, al final hice otra que son dos páginas. Tengo una de JavaScript. Esa si no recuerdo mal son dos. Tengo la de terminal de Linux, comandos, sobre todo basados en Debian, que soy el que más uso y que siempre considero como el primer. Y luego tengo una también de Vue, de JavaScript. Entonces, seguramente la próxima será de webcombo. Ya estoy ahí dándole un par de vueltas. Perfecto. ¿Y qué modelo utilizas para esas chuletas que tienes tú creadas? ¿Qué modelo utilizas? ¿Este no es descarga directa? ¿Lo haces con un mínimo coste? Sí, bueno, yo en principio la pueden descargar de forma gratuita. La iniciativa de la Jetsit es divulgar un poco la parte web y todo lo que quiera aprender que pueda hacerlo. Y si alguno considera que pueda ser una donación, pues puede hacerla libremente a través de la página. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y la Jetsit se porta bien? ¿O hay un donatienes? Sí, la verdad es que sí. Es decir, hombre, no es un modelo de negocio donde tú digas, bueno, pues ya dejo de trabajar y no hago nada más. Pero sí es verdad que al menos a mí me sorprende que está bastante bien porque mensualmente siempre me llegan algunas. Es verdad que cuando sacas la chuleta pues hay un repunte bastante grande y empiezan a llegar muchas donaciones y ya luego se va estableciendo y a lo mejor al mes llegan algunas que otras y demás. Pero la verdad es que yo estoy bastante sorprendido en ese aspecto porque hacen bastantes donaciones. La gente es muy agradecida y yo estoy agradecido también por ello. ¿Y te consta que la... o sea, es un público internacional? ¿Te consta que todo esto es internacional? Sí, porque me ha llegado hasta de China. Donaciones de China, de Alemania... Es que hay muchos chinos, ¿eh? Hay muchos chinos. Y sobre todo en China. También es verdad que las primeras chuletas, por ejemplo, las decían en español y las últimas yo las estoy haciendo en inglés para que también sean un poquito más internacionales y tal. Pero sí, pero me han llegado bastantes de Alemania, de Australia me llevo alguna también. O sea, hay bastante variedad. ¿Y te podemos preguntar el volumen y descargas? ¿Eso es una cosa abierta o es una cosa privada? No la tengo así que te pueda decir, pero ya te digo. Normalmente descargas hay bastantes. Donaciones sí que las tengo porque me llegan al PayPal, por ejemplo, que es donde más hacen. Y las donaciones suelen ser, por lo mejor, dos, tres, cinco, como mucho al mes. Y luego el tema de descargas es bastante superior. Yo supongo también que mucha gente lo que hace es que en lugar de tenerlas guardadas, accede a la página y descarga sobre la marcha. Sí, sí, sí. Lo suelo hacer yo también. Sí, lo hago hasta yo. O sea, que entiendo también que es lo general. ¿Y cómo las haces? ¿Qué utilizas para crear las chuletas? Las hago en InScape. Para mí InScape me parece la herramienta genial. La primera chuleta que hice, que no es ninguna de estas y tal, la hice en Photoshop y nunca más. Porque fue una locura. Y claro, no es la herramienta. No es la herramienta, pero uno en su inocencia pues empieza a hacerla. Y claro, InScape me gustaba y tal. Digo, no sé si sería apropiado para hacer la chuleta y la verdad me sorprendió porque es que es una herramienta que yo utilizaba para temas vectoriales y demás. Y para la chuleta es perfecta. Porque además lo guardas en SVG, tienes la parte de que puedes editar incluso después para traducir idiomas y tal y está bastante bien. InScape a mí me parece un software maravilloso, ¿vale? Que ha mejorado bastante. De hecho, sacaron hace muy poquito la versión 1, ¿vale? Porque llevaban en 0.algo de ese año. Y la última versión que cambiaron incluso la interfaz y demás y está muy bien. ¿Vale? La verdad es que soy bastante fan del programa y tiene un montón de posibilidades. ¿Te puedo lanzar una sugerencia? Sí, sí, sí. A ver, una sugerencia, una sugerencia. Me he dado cuenta de que los alumnos son muy perezosos a la hora de imprimirlos en color. Sí. Ahí lo dejo. Yo normalmente... O sea, son muy rastas a la hora de imprimirlos, ¿te refieres? Exacto, prefieres blanco y negro. También depende. Es decir, yo a mí la verdad es que yo lo primero que hago cuando las hago es las voy a imprimir en color y las platifico. Claro. Y ya directamente así las... Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Eso es otro nivel. Porque hablamos de chuletas pensadas para un formato A4. Sí, en principio las puedes hacer a lo mejor un poquito más ramital si eso, pero al menos la tengo en A4. Te lo digo porque viene bien. Yo muchas veces me he planteado con ciertos lenguajes o ciertas cosas que estás aprendiendo. O cuando te familiarizas con una librería nueva, lo que sea, te molaría. Mi hermano, por ejemplo, que tiene una imprenta de gran formato, si tengo que pedirle un... A veces he pensado, mira, te coges ahí un diseño grande y te haces un pedazo de cartel. No pensarlo en formato A4, sino que sea algo ya diseñado para que ya se hagan grandes. Porque tus chuletas, por lo que he visto, son súper condensadas. Ahí están pensadas para que sea una... Es como una guía de teléfono, ¿no? De hecho, las tengo por aquí. A ver si las puedo mostrar. Y se pueden ver por aquí. Bueno, en formato podcast no las veremos, pero pondremos los enlaces en... Sí, cierto, sí. Yo muy radiofónico, como siempre, pero... No, no pasa nada porque ponemos la foto... Bueno, los enlaces en... Sí, 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 sí. Estas son en DIN A4 y, bueno, más o menos, yo creo que ese... Salvo que este es un poquito flojo de vista. Yo al menos, de momento, las veo bien. Es verdad que antiguamente hice una de APHP que sí que era un poquito más horrible porque era más pequeñito incluso la letra y de ahí sacas toda la experiencia. Aprendes, esto no puede ser tan pequeño, esto no se puede hacer un programa que no sea vectorial y cositas de ese tipo. Sí, sí, sí. Ahí lo único que sí que es verdad, Andros, tú que tienes mucha experiencia en eso, incluso David también, cuando tú planteas una... a una persona novata en todo esto y le enseñas él y le das él, el primer día deslizas la chuletilla de aquí del amigo man, no hay alguno que se levanta de la silla y sale por la puerta. Y dice, voy al baño, no me acuerde. No se ve ahí todo eso y dice, bueno, esto me recuerda, así lo digo porque me recuerda un poco cuando yo estudiaba contabilidad que te daban el plan general contable y tú miras el plan general contable y decías, ostras, todo esto me lo tengo que aprender. Sí, pero también es cierto que no lo cambian tanto todos los años, o sea, que CSS se cambia mucho más que el plan general contable, te tengo que decir. Sí, eso díselo al inspector de Hacienda. No, 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 te lo digo en serio, es decir, los cambios que hay son brutales. Yo la experiencia que tengo más con... y ahora ya te dejo, Andros, perdona. Yo la experiencia que tengo sobre todo es que la gente que está empezando sí tiene una sensación de que se abruman, ¿no? Es decir, se abruman muy fácilmente, sobre todo cuando hablamos más de CSS y de JavaScript sobre todo, ¿no? Que es cuando empieza ahí el hundimiento activo, ¿no? Porque no son capaces de poder asociar. Es decir, por ejemplo, aquellos que son diseñadores y que vienen a ser maquetadores web, sí es más fácil, ¿no? Que sean capaces de poder asociar. Oye, pues mira, el padding, joder, pues es similar, ¿no? En una cosa y en el otra tal, como se puede llegar a hacer. Que ellos dicen es el aire, ¿eh? Es el aire que se coloca en un determinado momento. Entonces, bueno, pues que lo pueden asociar un poquito más, ¿no? Y sí es cierto que en ese aspecto tienes que dosificarlo muy bien, ¿no? Es decir, es cierto que luego al final ya le vas a plantar la chichis de encima de la mesa para decir, oye, como sé que no te vas a acordar y es súper complicado poder hacerlo, que sepas que esto no es copiar, sino es simplemente acceder a la documentación de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y más ágil que mirar ahí en el manual, ¿no? Que es lo que tienes que hacer, que es por lo que la gente se lo imprime, evidentemente. Porque es súper útil para decir, hostia, ¿cómo se llama la propiedad esta? Que era button, radio, radius, button, ¿cómo era, no? A la hora de hacer temas de ese estilo y que es, pues, mucho más sencillo y mucho más visual, ¿no? A la hora de hacerlo. Entonces yo prefiero no dársela desde el principio, sino que más de cara al examen y tal para decir, mira, si soy un chico majo, ¿sabes? Voy a dártelo para que lo tengas fácil, ¿no? Ya en JavaScript la cosa cambia bastante, porque ahí hay mucho más cambio de concepto, ¿no? Y que te requiere mucho más trabajo a la hora de que alguien que no ha programado nunca sea capaz de poder entender lo que es una variable, lo que es una... Pues sobre todo es lo que me suelen decir, ¿y esto para qué sirve? Digo, pues ¿para qué sirve? Pues... Y entonces es cuando les planto una biblioteca de estas de súper alto nivel, que colocando cuatro cosas, como high charts, por ejemplo, ¿no? Que le coloco un trozaco ahí de JSON con los datos de la gráfica y decir, mira, copypastea esto. Hostia, esto está muy guapo, tal, para dibujar y hacer no sé qué. Vale, pues ahora vamos a intentar entender por qué cojones esto funciona, ¿no? Como una manera también de motivarles, decir, ves, es que luego haciendo cuatro cositas vas a ser capaz de hacer tal, pero necesitas entender esto a nivel interno de por qué se ponen los puntos, qué es esto, por qué las llaves, ¿sabes? Porque los corchetes tal, o sea, al menos un inicio de JSON ayuda mucho para que entiendan cuál es la estructura, ¿no? Y por qué se almacena de una manera o de otra, para luego ya meterle pues eso en funciones, variables, clases, ¿no? Con todo lo demás, porque se les hace muy cuesta arriba y de hecho hay mucha gente que no es capaz de verlo, es decir, que por mucho que tú intentes, ¿sabes? Que se cierran automáticamente en banda, ¿no? Entonces como que tienes que, sobre todo aquellos que vienen del apartado más visual, más de diseño, les cuesta mucho ver la parte que hay por detrás de programación porque no le ven utilidad o lo ven demasiado oscuro, demasiado complicado y tal, entonces es como que es mucho más complicado. Y por eso está muy bien esta chisis, ¿no? Porque visualmente son capaces de decir, vale, esto es esto, esto es esto, esto es esto, ¿no? Exacto. Bueno, yo lo que hago es lo imprimo todo y espero a que un rayo de luz atravese la clase y digo, esto es la Biblia, aquí tenéis todo lo que vais a necesitar. Entonces lo tiro sobre la mesa, hace un golpe, las mesas timblan, yo les digo, esto es como en Antigua Testamento no se lee, solo importa esta parte, ¿no? El tema de formato. El resto de las páginas las ignoráis, o sea, les engaño. Entonces ya cuando aprenden esa parte digo, bueno, vamos a dar la vuelta, mira, aquí hay otra página, vamos a hablar sobre el tema de tablas, ¿qué son las tablas? Y así poquito a poquito se van dando cuenta que no es para tanto, pero les tengo que hacer lo mismo que David, dosificar. De hecho, en la parte de CSS, como tengo las dos versiones, normalmente lo que le digo es, los que tienen un perfil que es más bajito, que está empezando a lo mejor desde cero y tal, pues les digo, mira, tú primero mira esta chuleta que es más sencilla, ¿vale? Porque te explica las cosas y no es en demasiada profundidad. Y luego ya los que me vienen, porque claro, yo por ejemplo en la oficina de software libre tenía alumnos de cualquier tipo de perfil. Me podía venir alguien que no había tocado nada de código nunca o gente que programaba. Entonces claro, es un perfil muy diverso y bueno, todos los que nos dedicamos a profesores sabemos que lo más jodido es tener una clase donde tienes un tío que sabe mucho y un tío que no sabe nada. Porque llevar toda esa parte es complicada, ¿no? A mí me funciona muy bien, por ejemplo, partir de algo muy, muy, muy básico y poco a poco ir subiendo el nivel, ¿vale? Y poco a poco. Sí, hacer un proyecto evolutivo. Exacto. Eso me funciona súper bien porque el primer día, los más avanzados, pues tienen que relajarse un poquito y bueno, esto ya lo sé, pero bueno, voy a ver si hay alguna cosilla que se me ha escapado y demás, pero suelen, como es el primer día, suele ser fácil de entender, ¿no? Es decir, bueno, el primer día, pues normal, ¿no? Y luego ya los que necesitan más rodaje, pues los últimos días se desconectan un poquillo y están en la parte que les compete a ellos, ¿no? Entonces, sí. Y entonces, pues, un poquito eso, la parte, a mí me funciona súper bien. Es decir, si yo veo a alguien que necesita a lo mejor una cosa un poquito más avanzada, le digo, mira, mírate las chuletas, el modelo de tres, que es el que te viene ahí, pues prácticamente todo. Y los que no, pues pueden usar el base. Y, pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que comentó David, porque es que básicamente es el día a día de la clase. Depende mucho del perfil que tenga el usuario y programar no es una cosa que sea fácil, porque es que yo, por ejemplo, yo llevo más de 20 años programando y no, y yo no considero que sepa programar muy, 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 muy bien. Porque es que tú ves cosas que encuentras por ahí y dices, es que no tengo ni idea de a lo mejor cómo funciona esto y llevo un montón de tiempo. Y claro, todas estas cosas cambian mucho y sobre todo si estás en JavaScript, que hace tres años estábamos trabajando con unos patrones específicos y ahora son otros. Porque cambian muchas cosas. Y has iterado mucho, Manz, has iterado mucho en lo que es el diseño. O sea, tú partiste de un diseño y luego has ido mejorando o te quedaste con un diseño fijo que funcionaba y has seguido con eso. Pero te refieres a un diseño sobre la web. No, el diseño de la plantilla, si tú coges el diseño, el diseño de la plantilla, bueno, me salió bien en la primera o te basaste en alguno o algún otro por ahí. No, pues la verdad que el primero fue el de CSS. Es verdad que la de JavaScript, HTML me salió mucho más fácil. No sé si también porque la experiencia de haber hecho las anteriores o simplemente porque son un lenguaje que es mucho más sencillo. Las propiedades de CSS que son muy irregulares. Es decir, la gramática con la que se crean las propiedades es muy compleja. Porque al contrario de JavaScript, tú tienes, pues, esto devuelve un valor, esto tiene un parámetro concreto, esto es el nombre y, bueno, algún detalle más. HTML es más básico, atributos, esto, esto y tal. Pero en el caso de CSS es que es complejo, ¿eh? Porque es que hay propiedades que tienen cosas que son obligatorias. Esta, ¿no? Esta puede ir aquí, esta puede ir allá. Es más complicado. Entonces, sí recuerdo que me costó un poquito más la de CSS diseñarlo. Pero lo que es la interfaz, la verdad es que desde el principio hemos funcionado bien. Yo lo que, la idea que yo tenía era cajitas temáticas, donde tú tengas todo agrupado por temáticas, para que cuando tú busques algo de texto, yo sé que por aquí había una cajita que era de temas de texto, todas las de texto. Todas las de tipografías, todas las de Flexbox, todas las de Grim. Y así vas organizando, ¿no? Y la verdad es que me ha funcionado bien. He seguido ese esquema con todas. Vamos a ver la de Web Components como lo realiza. Ah, la de Web Components. Ahí lo que tengo que deciros, yo como una cosa que me doy cuenta es, yo que, cuando yo empecé con el tema este de aprender cosas de HTML y todo este tema, a mí me vino bastante bien tener un conocimiento bastante sólido del inglés. No sé si, yo que siempre me ha gustado mucho leer en inglés desde hace muchos años, cuando ya me metí en esto, ya un poquito ya entré en carnes, vi, me pareció más fácil la transición a la hora de aprender las propiedades. Tú decías antes que en CSS, incluso en general, todo lo que es el tema de web, yo creo que si ya vienes con un poquito de inglés debajo del brazo, no mucho, pero oye, lo suficiente como para saber que padding es relleno y que no es otra cosa, ¿sabes? Que yo muchas veces veo que hay gente que confunde los términos y viene bien tener ese conocimiento de inglés, ¿no? Algo, un poquito. No, no, es súper importante eso. Yo, por ejemplo, soy de la opinión de que no me gusta tampoco ponerlo como barrera, porque es que depende de, hay muchos casos, es decir, no sabemos tampoco los casos de todas las personas, si hay gente que tiene un buen conocimiento de inglés, hay gente que no, y tampoco me gusta obligar, ¿no? Pero sí es verdad que, yo por ejemplo, tuve una discusión hace poquito, porque uno de los artículos que quiero poner en la web de terminal de Linux es cómo poner el sistema en español, ¿vale? Y, por ejemplo, una de las discusiones que tuve era, no, pero es que español, a lo mejor ponerle un artículo para ponerlo en español va a ser contraproducente porque entonces no van a aprender inglés. Sí, tienes razón, pero claro, es una barrera también para muchos usuarios, a lo mejor hay algunos que la terminal pues la van a usar a lo mejor para dos o tres cositas y que empiecen en español y hacen que la barrera, la curva esa de aprendizaje no sea un muro de aprendizaje. Sí, sí, es que yo sí que lo encuentro hasta cierto punto, pues cuando tienes que introducirte en estas cosas de la programación y el mundo este del desarrollo web, pues yo no lo he captado como tal, pero sí que me pongo en la piel de otro y digo, pues oye, pues sí, porque tú coges una hoja de propiedades tan extensa y tienes que, adicionalmente a la comprensión o la memorización del elemento, tienes que entender, pues hay una, eso ralentiza la adquisición de conocimientos. Por lo menos me lo he planteado así. No sé si vosotros, vosotros habéis tenido esa misma impresión o qué. Yo últimamente, no sé, me siento nacionalista. Entonces me da mucha rabia que el hecho de que la mayor parte de los materiales se terminen publicando en inglés, porque es el lenguaje de la informática, ¿no?, a hacer. Entonces a mí me da especialmente rabia que creemos nosotros artificialmente esa barrera idiomática, ¿no? Por eso también lo de fundar cursos de desarrollo, ¿no?, porque son cursos de desarrollo en castellano, ¿vale? Porque yo creo que así como en otros lenguajes, es decir, si tú quieres hacer un contenido internacional, me parece bien, lo haces en inglés. Pero tenemos una serie de generaciones aquí en España que no conocen el inglés, no saben manejar en inglés, no es algo que hayan nacido con ellos, es decir, no es como la gente ahora joven que ve Netflix y que se ponen los vídeos en inglés subtitulados, es decir, es como sucede en la mayor parte de los países que son europeos, ¿no?, de que es muy raro que se doble, ¿no?, sino que lo ven en original subtitulado, ¿no? Entonces ya vas acostumbrando lo que es el oído a lo que vas escuchando y es mucho más fácil aprender un segundo idioma, si es de esa manera, y sobre todo con el tema del inglés. Entonces yo sí veo a gente de 40, 50, 60 años que tengo yo en mis clases de formación para el empleo donde el inglés es una barrera clara. Entonces creo que es muy importante que reivindiquemos el idioma porque ya si hablamos de España ya tenemos esa barrera y es algo que existe y si ya metemos a Latinoamérica en el ajo, estamos hablando de cientos de millones de personas que tienen una barrera idiomática súper importante que no pueden acceder a esos contenidos porque están en inglés y no pueden acceder a esa formación, sea gratuita, sea de pago, lo que sea, porque está en inglés. Hombre, yo veo, ahí te voy, perdona que antes que entre Andros, perdona Andros, que yo sí que encuentro que en Hispanoamérica, yo, corregirme si no lo veis vosotros así, pero yo sí que veo que ahí en Hispanoamérica la gente mira bastante más a Norteamérica y o sea que tiene más conciencia del inglés e incluso aprende directamente las cosas a decirlas en inglés. Javi, es una cuestión de clase. La mayor parte de la gente que accede a internet y accede a la parte informática y accede a los contenidos son gente de clase alta y la diferencia entre una clase alta en España respecto a una clase baja en España, si lo comparamos con Latinoamérica, es un salto abismal. Aquí lo normal es que alguien tenga conexión a internet en su casa. Si tú vas a Latinoamérica, lo normal es que nadie tiene conexión a internet. Hombre, nadie tiene conexión a internet. Sí, 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 te lo estoy diciendo completamente en serio. Hombre, un porcentaje, ahora un porcentaje, ¿no? Claro, a ver, te estoy hablando de generalidades, es decir, el salto entre, o sea, el concepto clase media europea en Latinoamérica no existe. ¿Vale? Está la clase alta y el resto, para que me entiendas. Entonces, el tema del idioma es un tema súper importante, porque esa gente no, o sea, no solamente es que no tenga nivel de inglés, sino que no se le exige, sino que no se lo enseña. O sea, es que estamos hablando ya de ese nivel. Sí, pero que si hablamos de la gente que está en estas cosas que hacemos nosotros, que es un poco el... Claro, pero es que yo me dedico a toda la población, no a la gente que sabe de estas cosas. Es decir, bajo mi perspectiva, yo sí quiero formar a la gente, quiero formar a cualquier persona, no a la gente que se dedica solo a esto. Porque si tú te dedicas a la formación, pues como más, ¿no? Tú te encuentras con gente que no siempre es de informática, para empezar, ¿no? Sino que viene de otros sectores distintos. Normalmente vienen, pues, de temas de diseño, pero yo he llegado a tener a profesoras de primaria en mi clase, ¿sabes? O si nosotros lo que queremos hacer es reconvertir a gente de un sector productivo a otro sector productivo, que habrá gente que pueda y habrá gente que no, ¿vale? Sí, si queremos reconvertir a esa gente, evidentemente no podemos partir de la base que vamos a disponer de una serie de mínimos de inglés, de un mínimo de no sé qué, un mínimo de no sé cuántos. Entonces creo que si ya no es posible aquí en España, tú imagínate fuera. Y tú, Andrés, ¿qué se hacen con eso? Bueno, es que ya habéis dicho todo. El inglés es más para seniors. Es para personas que ya están establecidas, que necesitan reparar unos errores muy concretos, necesitan crecer un poquito más del límite de lo que tenemos. Entonces, es el inglés, claro, es donde tendrás todo. Pero el castellano, incluso el valenciano y el catalán, que es muy tierno ver el código comentado en ese idioma, me parece que es lo más práctico si tú de verdad quieres hacer lo que está comentando David, de coger personas, un grupo, un sector que nunca ha tocado y necesitas hacer la curva lo más plana posible. Y tú, y Matt, entonces tú, para finalizar con este capítulo de idioma, ¿tú crees que el hecho de tener un recurso que puede ser usado tanto por cualquier persona del mundo con un conocimiento rudimentario del inglés, te ayuda a la difusión de tu contenido? Yo, por ejemplo, el criterio que tengo siempre suele ser los contenidos que publico, lo suelo publicar en español, ¿vale? Porque no sé decirte tampoco si es nacionalismo o si es algún tipo de... Pero sí es verdad que me gusta que tengo la sensación de que hay menos barrera, de que puedes llegar a más gente, de... Bueno, obviamente a... Porque claro, mi público no va a ser público en inglés en general, no va a ser público en español. Entonces, intento siempre que los contenidos sean en español, pero sí es verdad que intento aportar cositas en inglés y tal que es necesario, porque al final si programas que tienes que saber un mínimo de inglés, ¿vale? Y... Te ayuda. Sí, sí. Y a mí, por ejemplo, lo que más realmente siempre suelo ver complicado, sobre todo en gente que está empezando y tal, es el aprendizaje de la programación, porque yo la programación es una cosa que considero que es que es algo que no se aprende en poco tiempo. Es muy complicado aprender a pensar programación. Entonces, porque claro, tú puedes llegar a la gente, y claro, mucha gente de la que llega, no sabe bien el contexto en el que está, y piensa que, bueno, yo hago un curso de dos, tres semanas, y seguro que ya se ha programado. Y ya está, ya soy señor. Claro, entonces, eso cuesta mucho romper esa idea, ¿no? Y... Porque claro, yo considero que aprender a programar es que, como mínimo, tienes que pasar años, y trabajando, y haciendo cosas, y preocupándote por hacer las cosas, porque no es solo programar y me olvido de todo. Voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros tenéis la sensación de que sabéis programar bien? ¿Vosotros tenéis la sensación? Yo no. Yo síndrome de factor a aquí. Sí, aparte, yo lo he comentado alguna vez. ¿Vosotros tenéis la sensación de aprender? Es que no puedes decir, yo ya sé, ya va. Es imposible, es que siempre hay otro pasito, otro pasito, ¿no? Sí, además que pensar, yo siempre lo he comentado, hace poco incluso lo comenté en el programa que vi un código que hice no hace muchos años, y me daba vergüenza ajena, o sea, entonces... Bueno, me daba vergüenza propia, no ajena. Lo que sí que veo es que... O sea, es como si te vieras tú atrás y eres otro, ¿no? Exacto. Me daba vergüenza ajena de mí mismo en el pasado. Pero también poco ayuda, y eso creo que todo el mundo tenemos esa sensación, que tú estás en un sector en el que es... Volvemos a lo mismo, es global. Entonces tú estás interactuando con gente con mucho talento en todas partes del mundo. Y es una cosa que es difícil que en otras profesiones, no voy a hacer comparaciones, pero en otras profesiones más cerradas en ese aspecto, tú no ves el trabajo que está haciendo un tío, que hoy en día es más fácil, pero nosotros vemos código o estamos expuestos a un código que tú piensas, qué tío más bueno, qué tío más bueno, o qué tía más talentosa. Y eso también afecta, ¿no? Siempre hay un síndrome del impostor, que decía Manz, muy fuerte, porque también estás expuesto a gran talento de nivel internacional, incluso a nivel de diseño. Tú, si te valoras tu diseño, pero luego ves el diseño de otras personas que te quedas embobado de cómo pueden hacer ese tipo de animaciones, cómo pueden hacer o cómo han llegado a ese nivel de maestría, es lo que tiene la pantallita, que estamos expuestos a una cantidad de talento a nivel mundial que te hace ser un enano y cada vez más pequeño, más pequeño, y esa sensación, es lo que decía Manz, tienen que pasar años para que con tu nivel y con tu habilidad consigas un nivel que estés confortable, pero siempre hay ese escaparate de los demás que dices, ostras, qué poco sé cuando este tío... Aunque yo creo que mucha gente tiene esa sensación, ¿eh? Yo creo que incluso gente con mucha experiencia siempre tiene esa idea de que tengo que mejorar, esto no lo hago bien, siempre tengo... Ya, pero yo ahí quiero comentarte algo, ¿vale? Y es que esa sensación creo que es totalmente válida, es decir, que creo que es importante, pero es que no todos podemos ser Michael Jordan. ¿Sabes? Hombre, yo no porque no soy negro. Yo no soy negro, ya. Bueno, no tienes negro y no tienes una cola... Bueno, lo que intento decir es que está bien el hecho de querer mejorar y está muy bien lo que es el hecho de intentar... Esa consciencia que nosotros tenemos de que todavía no he aprendido lo que tengo que aprender porque me podías tirarme aprendiendo toda la vida y me seguirían cosas pendientes de aprender, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes también de que seguimos teniendo una familia, que seguimos teniendo un determinado trabajo, que seguimos teniendo un determinado ocio, es decir, que no perdamos tampoco la perspectiva. O sea, que está bien intentar mejorar, pero yo este tema de competitividad, porque hay que ser el mejor y no sé qué y no sé cuántos, y más, cuando ya vas en el mundo global, ¿no? Es decir, donde ves figuras, yo qué sé, como el creador de PHP, ¿no? Que es Rasmus Lerdoz. O sea, no todo el mundo puede ser Rasmus Lerdoz. Pues lo que podemos, ¿no? Que es muchas de las cosas que dice Dani Primo también muchas veces. Joder, pues a eso me refiero. Pues aquí Matt intenta hacer su blog donde intenta ayudar a la gente, tal, tal, tal. Yo intento hacer más o menos lo mismo, vosotros lo mismo. Es decir, lo que intentamos hacer es mejorar globalmente más que individualmente, que creo que es la parte fundamental y es la parte que ayuda también el software libre. Es decir, ¿esto sería posible sin que los frameworks que utilizamos todos fueran software libre y estuvieran metidos solamente en una empresa? Son cosas que no tenemos que poder plantear, ¿no? Todo el mundo hace su parcelita. Lo único que... Igualmente, David, perdón que te cortes, Javier. Tienes razón en que... Es que no podemos en Michael Jordan porque es que si no estaríamos bajo las mismas presiones que ellos. Linus Torvalds es una persona que se pasa, no sé, 18 horas al día gestionando todo el sistema de Linus, de la comunidad, el tema del kernel. Y si tú te pones a ver personas que brillan, que admiramos, estoy seguro que no te cambiarías por ellos. No, seguro. Una vida, pues algunos no tienen familia o están metidos constantemente en este bucle, en críticas. Y dices, bueno, todo tiene su coste. Hombre, si luego lo hace tipo Elon Musk, que luego se mete unos porrazos de puta madre... Bueno, no porrazos y la coquita, yo creo que hace línea con la coquita, el tío sale de casa y la coquita ya la tiene preparada... Bueno, eso ya no sé decirte. Tiene dos tíos que le preparan la línea de coca al tío. Pero los porros sí porque eso se ha visto en los podcast. O sea, por eso puedo hablar de eso. ¿Sabes? Pero por lo que me refiero a este tipo de cosas. O sea, que seamos conscientes cada uno de nuestras limitaciones. Sí, sí, sí. Que es muy bueno las propuestas de mejora que nos podemos llegar a hacer, pero que evidentemente hay gente que están nacidos para ello. Y que no podemos compararnos con ellos. Lo único que... Viendo el blog de Manz, yo creo que mucha gente tendrá esa percepción, y corrégeme si me equivoco Manz, pero la gente cuando ve tu blog o cuando ve tu trabajo se quedará pasmada, ¿no? Decir, este tío, este tío es que... Este es un catedrático de lo... ¿Cómo puede este señor publicar tanto y saberse todo esto? ¿No tienes esa sensación? ¿O te lo han comunicado? Tío, ¿cómo sabes tanto? Pero fíjate que yo, por ejemplo, no tengo esa percepción. Es decir, que una de las cosas que más me interesa de todo esto, que creo que lo comentaste justo al empezar el podcast, el tema de que tienes que ser consciente de tus limitaciones. Eso me parece súper importante porque yo normalmente... Es una generalización también, pero yo normalmente cuando veo a alguien que es consciente de lo que no sabe, me parece mucho más inteligente de alguien que dice yo sé de esto. Porque si tú dices que sabes de esto y que no hay nada que no sepa, es que no sabes dónde están tus limitaciones y no sabes realmente lo que sabes. Porque eres un ignorante. No sabes lo que no sabes. Claro, entonces a mí me resulta un buen indicador de que alguien sepa que le falta cosas por aprender porque es que es imposible en el mundo que estamos saberlo todo. Y también nosotros tendemos a mirar solo lo bueno de las personas que admiramos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sigo a mucha gente. Yo, por ejemplo, hay... Kyle Simpson se llama, el de Javascript. Sí, Kyle Simpson, sí. Vale. Él, por ejemplo, puso un post hace poquito que me llamó la atención porque estaba preguntando, diría, mira, hay una característica que estaba en... Creo que dijo que estaba en el móvil y tal. Y cuando voy a Twitter, cuando pulso en tal botón, me vibra el móvil. Dice, ¿eso cómo se hace? Y tú lo que piensas es, este tío que es un crack de Javascript, que sabe todo, no conocía que hay una API que es para hacer vibrar el eso, ¿no? Que tú dices... En tu tontería tú dices, ah, pues yo lo sabía. Y este tío no lo sabe, que es un puto crack. Entonces, hay que ser conscientes de eso, de que hay gente que se especializa en una parte muy concreta y es buena en esa parte porque es la que más práctica tiene, que yo creo que va un poquito en relación con la pregunta, ¿no? De que yo, por ejemplo, no me considero a alguien que sea muy bueno, pero sí me considero que soy alguien que ha trabajado mucho en algunos aspectos y por eso conozco bien esa parte, ¿no? Porque muchas veces, no sé si ustedes tienen la misma percepción, pero por ejemplo yo, si me apunto a un curso como alumno, yo muchas veces lo que busco no es lo conocimiento, sino es la experiencia. Yo, por ejemplo, voy a un curso y yo quiero que alguien me enseñe, pues, qué dificultades te has encontrado, que si yo estoy aprendiendo esto, qué es lo que me voy a encontrar, qué es lo que es más problemático, cómo lo has solucionado. Eso yo le doy más valor que al conocimiento en sí que creo que se puede aprender y tal. Y a lo mejor en perfiles, a lo mejor más novatos, pues es al revés, ¿no? Lo que tienes es el conocimiento y la experiencia no se da en cuenta todavía. Eso yo me lo he encontrado con los bootcamps. Porque cae mucha persona que está empezando, mucho junior, y porque te dan una lista enorme de conocimientos. Entonces te dicen, la primera semana, RIAC, segunda semana, Ángula, tercera semana. Y los que estamos aquí, los que estamos de acuerdo de que solamente uno de esos temas ya es para desarrollar tres meses. Bueno, no sé, yo lo del tema de... A ver, yo creo que con el tema este de los bootcamps y ese tipo de cosas, el problema siempre es un problema de base, ¿no? Es decir, qué base es la que tienes, si es suficiente o no suficiente, para tal que esto es el ABC de la formación. Que son los requisitos que tiene que cumplir un alumno para asistir a un curso, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en los bootcamps? Que les meten tanta caña, esto lo he visto con Hans, les meten tanta caña que puedes cumplirlo o no, ¿vale? Pero claro, como no se toman el tiempo necesario, como sí se hace en el tema de la formación profesional, ¿no? Que te tomas el tiempo necesario, tienes los descansos adecuados, es decir, son tan intensivos estos bootcamps. Respecto a las horas que tienen que dedicar la gente, ¿no? O sea, porque los hacen, claro, tres, seis meses, ¿no? Cuando eso a lo mejor tendrías que dedicarle dos años, ¿no? Para poder hacer ese tipo de cosas y hay gente que es capaz de hacer el esfuerzo, pero aún haciendo el esfuerzo no llega y eso no te lo dicen en el bootcamp, ¿vale? ¿Sí? Porque no está lo suficientemente, lo que decíamos antes, ¿verdad? No está suficientemente suavizada esa curva para poder conseguir ese tipo de cosas. Entonces yo creo que es más, esos bootcamps están bien mejor para alguien que ya es un profesional que quiere aprender una determinada tecnología concreta porque ya tiene la base suficiente de la cual partir y yo creo que es muy equivocado que alguien que no tiene ni puta idea de un asunto se meta a un bootcamp porque los ritmos y la manera que van a tener de aprender no va a ser la adecuada para hacer esa transición suave, ¿vale? Entonces habrá gente que sí tenga la capacidad de poder aprenderlo en el tiempo y habrá gente que no, ¿vale? Entonces creo que es muy importante que seamos conscientes de esa cuestión y eso me refería con lo de no todos podemos ser Michael Jordan que un día es jugador profesional de baloncesto y al día siguiente es jugador profesional de béisbol y eso no pasa siempre, ni podemos esperar que la gente haga eso. Y además que eso enlazaría ya para terminar con, porque eso ya no sé si poner el episodio principal este o el bonus, ¿no? Bueno, el que hemos hecho antes porque otro debate interesante y eso lo dejamos para otra ocasión si queréis para no eternizar el asunto es los perfiles generalistas con los perfiles superespecialistas y es una cosa que a mí también me preocupa porque yo no sé hasta qué punto vosotros yo tengo el corazón dividido porque por una parte tenemos una tendencia la gente que nos dedicamos a esto a querer mojar pan en todos los huevos y queremos siempre, nos seduce mucho el conocimiento o por lo menos a mí no sé si también a vosotros imagino que también, os seduce el conocimiento y al mismo tiempo tener la necesidad de ser buenos en un área particular con lo que a veces es incompatible, yo no sé hasta qué punto el mercado de trabajo o a nivel profesional compensa esa superespecialización y no tanto el ser, ese dicho tan español de a partir de todo oficial de nada yo no sé ahí cómo lo veis vosotros Yo ahí lo que te puedo dar es la, claro, yo doy formación para el empleo para gente no solamente que está empezando, es decir, gente jovencita sino que yo me los encuentro a lo largo de toda su vida laboral creo que esto ya lo hemos hablado varias veces entonces yo me he llegado a encontrar a gente de 62 años intentando reconvertirse a diseñadora web además era una mujer o yo me he encontrado, por ejemplo, a una persona que era superespecialista de SAP y durante la crisis ya no había que instalar SAP nuevos entonces yo la recomendación que haría porque es lo que me ha servido de base a la experiencia de todos los alumnos de más de 45 años que me he encontrado en este negocio es que está bien que seas especialista en un área está super bien porque eso te permite trabajar ahora lo que tienes que mirar es ser un especialista en dos áreas una en la que estás trabajando actualmente y otra que sea la que a día de hoy es tendencia ¿vale? es decir, por ejemplo si tú eres un especialista en temas de SAP pues está guay que sepas SAP pero aparte tendrías que meterte en el tema de programación de backend con Spring, por ejemplo porque es un... con el conocimiento que tú tienes de SAP para... porque SAP ya sabéis, ¿no? que es la herramienta esta... sí, alemana, la empresa está alemana con el conocimiento que tú tienes de los módulos de... pues yo que sé con el know-how que tienes del módulo de recursos humanos tú podrías hacer un backend de puta madre de gestión de recursos humanos ¿no? entonces métete en ese área ¿vale? es decir, más del área de negocio pero tener siempre los huevos en dos cestas al menos en dos cestas entonces... ¿y Andros? ¿qué dice Andros? sí, perdona bueno, es que... me encanta que has escuchado a David porque tiene una posición muy parecida a la mía sí que tengo esa dualidad que tú estás comentando, Javier me pasa, por ejemplo, con Django o con el tema de backend tengo unas herramientas que me dan de comer y han estado ahí conmigo desde casi el inicio pero es verdad que siempre tengo ese intento de meterme el pie, como está diciendo también David en otros cestos por si acaso y también por darle variedad a mi carrera profesional si no, sería muy aburrida pero eso no significa de que lo podamos llevar a una persona que está empezando o sea, creo que está bien que primero se especialice en algo y se sienta cómoda incluso consiga trabajo de ello aunque sea unas prácticas y ya un poco más adelante crezca es... bueno, creo que todo lo vivimos ¿no? ¿y señor Manz? sí, ¿no? pues prácticamente no puedo añadir mucho más es decir, estoy más o menos de acuerdo con lo que comento y claro, es que es complicado porque depende del perfil yo de verdad que últimamente no estoy trabajando mucho con gente de más de 30 años porque casi todos los que no trabajo son inferiores y... pero sí es verdad que cuando estaba en la oficina de software libre sí me llegaba gente de ese perfil y creo que es una buena táctica ¿vale? pero si son alumnos de menos de 30 y tal pues siempre tienes un poquito más de variedad tienes que ver también es verdad que, por ejemplo el problema que yo veo en alumnos de menos de 30 es que no están a lo que están que es la otra vertiente porque te encuentras de todo ¿no? pero pero siempre siempre voy viendo que cuanto más te acercas a los 30 más vas pidiendo las necesidades que tienes que buscarte tienes que buscarte el guiso porque porque hay que sacar hay que sacar las cosas adelante y entonces creo que son las dos caras de la moneda justo las que estamos planteando son justamente las dos caras de la moneda uno lo tiene muy claro pero ya le falta más tiempo no tienen a lo mejor la libertad que tiene alguien de menos de 30 que la está despeticiando en otra cosa que suele serlo hablando claro y generalizando ¿vale? porque hay de todo yo lo que quiero decir es que es que me he encontrado con muchos casos claro es que tener en cuenta que no es lo mismo una persona como dices tú más ¿no? de menor de 30 que no tiene ninguna carga familiar normalmente porque normalmente la gente suele empezar a tener hijos 30, 35 ¿no? que es cuando se empiezan a independizar ¿no? que una persona ya con 45 o 50 años que normalmente está normalmente casado o al menos tiene una pareja y tiene uno o dos hijos normalmente entonces dependiendo de la situación y normalmente cuando te echan es porque suele haber una crisis o al menos dentro de nuestro sector ¿vale? es porque hay un producto que tú estás haciendo que estás hiperespecializado que se ha dejado de usar y el problema no es tanto si te vas a adaptar o no que lo más probable es que te termines adaptando si tú ya vienes de este sector el problema es el tiempo que te cuesta conseguir esa adaptación entonces de salir de un sitio y perder dos años reformándote ¿vale? para poder hacer ese nuevo perfil que no conocías a que tú a lo mejor tengas ya parte de ese camino andado y que a lo mejor en dos o tres meses ya puedas volver a conseguir un empleo y es un tema que es muy importante y que la gente no suele ser consciente yo yo por aportar algo más y ya con esto finalizamos porque se nos para ahora se nos van ahora otra vez yo sí que yo sí que detecto yo hablo de mi por lo menos de mi percepción ¿no? yo creo que por ejemplo vamos al caso de Andros ¿de acuerdo? Andros tiene un dominio que es el programador web valencia.com en el que él habla de temas de programación él se encaja o por lo menos de manera consciente o inconsciente él se encaja como una persona que es un programador que trabaja con temas de web que es local ¿no? por ese el nombre y encaja muy bien dentro de lo que es un cajoncito dentro de lo que es la profesión o por lo menos la percepción que tiene la gente fuera de la profesión ahora bien muchas personas no tienen la percepción de los demás con respecto a su trabajo no es igual de certera con lo que tienes que al final yo lo que veo es que o te especializas a nivel profesional de cara a los demás o caes en esa peligrosidad que pasa en este sector de querer pegar a todos los palos por ejemplo decir bueno es que quiero tocar un poquito de backend me busco un lenguaje como PHP me busco un lenguaje como algún framework de Java o alguna cosa de estas o Python pero también quiero tocar cosas de front ahí también me ha salido algo de Wordpress ahí también tengo que maquetar ahí también llega un momento ahí incluso me piden cosas de anuncios en redes sociales de textos fijaros como por supuesto hablo de un perfil un poco también como el mío gente que dices atiende a clientes pequeños es un freelance pero es un perfil que existe yo creo que ha jugado y lo digo abiertamente ha jugado muy muy en mi contra ese tipo de perspectiva de decir voy a ampliar mi abanico de conocimiento pero al final veo que quizá a nivel profesional yo si tengo que recomendarle algo a alguien le diría tira más por el camino de un androfeno yosa que sí que va al meollo de la cuestión porque quizá en el punto de vista del conocimiento no te lo van a repercutir los clientes o los profesionales que quieren contratar a alguien van a buscar a alguien que tenga unos conocimientos más precisos más quirúrgicos a la hora de plantear el trabajo así de sencillo lo digo yo tengo ahí mis dudas y te voy a decir por qué pero dímelo pronto que tenemos que cerrar sí voy a ser breve desde la perspectiva de una persona que está trabajando y tal no tengo nada que decir pero desde la perspectiva de la formación creo que es súper importante tener varias patas ¿vale? porque voy a poner el ejemplo de los frameworks de Evaken entonces tú por ejemplo puedes ser un súper especialista en Angular por ejemplo y tú dices vale yo ya sé desarrollar web con Angular de una determinada manera pero si tienes conocimientos aunque sean básicos de React y de Vue y aparte sabes JQuery y aparte sabes Javascript Vanilla vas a ser mucho mejor formador ¿por qué? porque vas a poder poner ejemplos y conceptos que son similares en distintos sitios entonces por ejemplo puedes decirle si alguien viene de Angular y le estás enseñando React pues le dices oye mira los elementos de React son como los componentes de Angular por ejemplo ¿vale? cosa que no podrías hacer si solamente fueras un especialista en React y luego por el otro lado que evidentemente existe el perfil de Fullstack si existe ese perfil de Fullstack es por eso que eres capaz una persona es capaz de hacer dos trabajos o sí o tres o porque yo veo gente que tiene una habilidad asombrosa para ya no solamente acometer las dos partes del back o del front incluso a nivel de comunicación personal a nivel de hay tipos así que dices por ejemplo comentaba Mance el caso de Chris Coyer que me parece un tío que está en esa liga el tío como Chris Coyer que dices bueno este tío es que lo hace bien todo este condenado como lo hace hasta es gracioso con lo que hay perfiles que ostras sí que existen no son tan tan comunes pero ojo que también pueden ser lo que pasa que a nivel yo lo que decía antes creo que al final yo creo que la gente cuando busca algo pues por ejemplo búscame alguien de Riad y busca con los términos en Riad el Linkedin creo que es el típico ejemplo hace el ejemplo de Linkedin yo alguna vez he comentado este experimento que hizo un colega mío de inventarse un perfil de una desarrolladora de Python en Linkedin y es que le llovían las ofertas en cuanto puso que tocaba tema de inteligencia artificial le llovían o sea que es que iban era acoso directamente lo que había por parte de los recruiters por eso digo que cuando te vas a lo particular y no tanto a lo general es cuando a nivel profesional creo que encajas más eso es un poco la esa es mi forma de verlo hoy a corto plazo no hay ninguna duda yo lo que te estoy hablando es a medio o largo plazo que es donde a largo plazo pues mira a largo plazo vengate como me va poblando a mi bueno amigos encuentro con situaciones con gente con dos críos que están los dos en el paro claro sabes y que no hacen web por ejemplo sabes pero a que te refieres con eso no lo entiendo claro que yo en las formaciones de formación para el empleo me encuentro con perfiles así de gente que tiene 45 o 50 años que tienen dos críos están los dos en el paro y que se encuentras en una situación que no saben qué hacer pues yo te lo digo claramente David y esto no tiene nada que ver con el programa pero yo si tuviera dos chiquillos estoy en el paro hay que coger fruta cogería fruta hay que irse a currar al monte iría a currar al monte o sea tampoco vamos a plantear que el desarrollo web es el de 2008 2009 y 2010 donde ya no es que sea coger fruta o no coger fruta sino que no hay más trabajo sí sí pero eso te digo o sea que no es cuestión de una labor donde una persona no se quiere rebajar hacer cosas no estamos hablando de eso no no por eso te digo que hablamos siempre desde un perfil no sé como los cuatro que estamos aquí pues gente que hace un desarrollo web un poco algo profesional ya dentro de cada uno de su nivel tenemos que rescatar tenemos que hacer la convención industrial de toda la población española es que es imposible David eso es imposible a ver no es posible hacerlo claro porque hay un poco de hierro al asunto sí perdona David perdona es que así también cerramos nos estamos hablando sí por favor es que tengo uno de dos años esperando me parece bien simplemente decir de que es que al final eres el trabajo lo que te especializa o no claro claro si tú entras eso me pasó me contrataron como programador de PHP llegué y me dijeron oye que al final este proyecto no sale tienes que hacerlo con Django y me tocó no fue al revés disculpadme me cogió para Django y al final me lo cambiaron por Laravel y te lo aprendes en Laravel en un fin de semana claro coño en un fin de semana en un fin de semana no sabes tú qué bobonico fue además mismo al pueblo y eso va a ocurrir en mucha gente está bien lo que dice David un abanico amplio y luego ya el trabajo te va a especializar eso es mi opinión pues nada yo creo que con esto hemos empezado con las chuletas del señor Manz disponibles están de tmz.com ¿no? las tengo en lenguaje js lenguaje sss lenguaje html y terminal de linux.com fenomenal la de linux le echaremos un vistazo porque siempre viene super bien pues oye Manz encantadísimo llevamos aquí ¿cuánto tiempo llevamos señores? queremos quedar a las 11 ¿no? son las 2 de la tarde con lo que entre corte está mal pero a mí me han encantado las conversaciones muy buenas se han tocado bastantes temas interesantes y vamos encantadísimo gracias por la invitación y cualquier nueva invitación será bienvenido pues queda pendiente de otro episodio con estas materias o cuando tú quieras pegas el toque conectas con la península ibérica y aquí estamos bueno chicos con esto cerramos el bonus ¿no? sí venga pues gracias por escucharnos y os esperamos en los próximos episodios de República Web tanto bonus como normales un saludo a todos por todos bien no sed malos pero con mascarilla